Soul, la nueva película de Pixar que tiene fascinados a chicos y grandes. Pero ¿sabías que es una de las películas más controversiales de Disney por promover el budismo, hinduismo y otras prácticas del budismo? Te lo explico. Comencemos. Si no la has visto, no te la voy a recomendar, pero te voy a hacer un resumen de su trama y de lo que fomenta dicha película. La historia comienza con un maestro de música llamado Joe Gardner. A simple vista podemos notar al comenzar la película que es el típico maestro a los cuales los alumnos ignoran y tachan de aburridos. Cierto día la directora de la escuela le ofrece lo que para muchos sería un sueño alcanzar, ser maestro a tiempo completo. Pero eso no era lo que Joe realmente anhelaba. Pero más adelante cuando él está contando su nueva oferta de trabajo a su madre, recibe una llamada de un ex alumno que le ofrece la oportunidad de audicionar para Dorotea Williams, una estrella de jazz a la que Joe admira mucho. Al principio Dorotea lo ignora y lo desprecia por ser un simple maestro de música, pero al oírlo tocar el piano le da la oportunidad a Joe de cumplir sus sueños, ser parte de una banda de jazz. Y le dice que lo espera esa misma noche para una gran presentación. Pero German, ¿qué tiene esto de malo? A mí me parece una película muy bonita, de superación y de que luchemos por nuestros sueños. Tranquilos, no coman ansias. Lo macabro y oscuro está a punto de comenzar. Joe sintiéndose el hombre más afortunado del mundo, cuando sale deprisa sin tener ningún tipo de cuidado y sin percatarse de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y accidentalmente cae en una alcantarilla, dejándolo así en coma, a punto de perder su vida. Y allí comienza el adoctrinamiento del ocultismo. En la siguiente escena vemos la primer falacia de la película, el alma de Joe avanzando por unos escalones hacia un lugar el cual ellos llaman el gran después. Donde podemos ver que al llegar a la luz, allí prácticamente son absorbidos y desintegrados. Dejan de existir. ¿Pero qué tiene de malo eso, German? A mí me parece que eres un paranoico. Gracias por preguntar. Bueno, el adoctrinamiento que ellos fomentan en esta escena de la película es nada más y nada menos que la creencia de Buda, o mejor dicho, Siddhartha o Atama, que según ellos significa el iluminado. Según las creencias de ellos, ellos necesitan alcanzar el nivel Nirvana, o sea, el máximo nivel. Ellos creen que este nivel se alcanza y se deja de reencarnar, que es algo de lo que estaremos hablando más adelante. La secta llamada Nirvana cree y practica la creencia del terminar en la nada. La felicidad no existe, el dolor no existe, el castigo eterno no existe, simple y sencillamente dejaron ya de existir. Y simplemente para ellos todo se acaba allí. Y en la película podemos ver que los que caminan en estos escalones alcanzan el nivel Nirvana y simple y sencillamente dejan de existir. A lo que ellos llaman el gran después. Seguimos. Joe, queriendo cumplir sus sueños aún en la tierra de ser un músico de jazz, se rehúsa a llegar al gran después y corre hacia atrás, hasta romper como un tipo de manto invisible. ¿No te parece una película con un contenido demasiado fuerte y confuso para la mente de tu hijo? Detengámonos a notar y a analizar la actitud que fomenta Joe en esta escena. ¿Acaso es más importante estar en la tierra y tener todo lo que tenemos en ella que ir a la presencia de Dios si este fuera el caso de un cristiano a la hora de morir? Podemos ver el caso de un hombre enamorado de lo que al parecer ha conseguido en la tierra, a tal grado que para él es más importante permanecer en ella. La Biblia nos enseña en Mateo 6.19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen y donde los ladrones minan y hurtan. En otras palabras, poner todas tus fuerzas y tus esperanzas en algo material será en vano. Eso puede dejar de ser y de existir. En un segundo, Dios quiere que pongamos nuestra mirada en las cosas de allá arriba. Ese es nuestro verdadero tesoro. Bueno, de inmediato vemos a Joe en una caída libre, hablando de este lugar llamado el Gran Antes, donde al parecer están las almas que aún no han nacido, pero que más sin embargo necesitan llegar a la tierra a ocupar un cuerpo. La Biblia no especifica dónde están las almas que aún no han nacido, pero por sentido común podemos decir que las almas nacen en el momento en donde somos concebidos y son dadas por Dios. Por supuesto. Bueno, en este lugar llamado el Gran Antes, allí administran las almas unos seres angelicales llamados los Jerry's. En la siguiente escena podemos ver cómo descaradamente muestran y le quitan importancia a ese lugar al cual nosotros llamamos infierno cuando Joe le pregunta si ese es el lugar a donde llegó o es el infierno y las almitas responden de esta manera. No. ¿Es el infierno? ¿Infierno? 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 ¡Coyotito calladito! Como si fuese algo tierno y dulce o algo que no existe. Más sin embargo, cuando Joe pregunta por el cielo, este ser llamado Jerry contesta de manera sarcástica e irónica como ¡Ey! ¿Esto es el cielo? No. Si el cielo no existiera o como una forma de burla porque le están preguntando por un lugar que simplemente está en nuestra imaginación. El caso es que a Joe lo confunden y para continuar con la trama de la película podemos ver que a él le toca ayudar a un alma llamada 22 a encontrar su chispa para poder ir a la tierra. Y uno de los actos más siniestros ocurre en la siguiente cena. Podemos ver lo que supuestamente son almas perdidas consumidas por la ansiedad y obsesiones. En ese lugar Joe y 22 se encuentran con almas que aún están vivas pero que meditaban para poder estar en ese lugar fomentando y haciendo una clara referencia a la creencia que practica el hinduismo conocido como el sansara que según ellos es la facultad de transmigración del alma. Con la ayuda de ellos logran abrir un portal donde le permiten verle donde está en coma en la tierra aún con vida. Emocionado se lanza sobre su cuerpo llevándose por accidente con él a 22 el alma que él tenía que ayudar. Y lo que pasa a continuación es algo terrible. Joe reencarna en un gato y 22 reencarna en el cuerpo de Joe. Hora de la referencia LGBTQ de la película. Lo hice. Lo hice. Volví. ¿Qué? No. 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 Estoy en el gato. Un minuto. Si estoy aquí. ¿Qué? Estás en mi cuerpo. ¿Y tú? ¿En el gato? Es mi cuerpo. ¿Estoy en un cuerpo? ¿Por qué estás en mi cuerpo? No quiero ser un gato. Odio a los gatos. Es de Moonwind. Estropeo todo. Doc, tienes que ayudarme. Ese es mi cuerpo. Pero estoy... Ay, no. No pueden entenderme. Creen que eres yo. Intenta decirles. Médica, tenemos un problema. Soy un alma no nacida y quiero ir al seminario del yo. Y 22, a la cual se le parece mejor utilizar una voz de niña en el cuerpo de un hombre. Aquí podemos ver una clara referencia a la creencia del karma, la cual cree en la reencarnación sucesiva. pero la Biblia nos enseña en Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, dicha creencia de la reencarnación es falsa. Es una completa falacia. Aunque llegue un viejo loco y barbudo a ayudarte a hacer un portal para que reencarnes según Pixar. Llegamos a una conclusión ya que no es mi intención promocionar la película contándotela toda. A Joe deciden darle una segunda oportunidad por haberle ayudado a 22 a encontrar su chispa. ¡Bravo! ¿Pero es esto verdaderamente correcto? ¿Qué aprendimos en esta película? ¿Qué nos enseñó? ¿Qué fomentó Disney y Pixar a través de Soul? Aprendimos en la película que según ellos no hay cielo ni hay infierno sino un lugar llamado el gran después y el gran antes. Aunque la Biblia nos enseña en Lucas 16-19 que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado al Hades donde estaba siendo atormentado por las llamas del fuego. También aprendimos que según Disney y Pixar el nivel Nirvana si existe y se puede alcanzar en el gran después y simplemente dejamos de existir. También aprendimos que la reencarnación según la película si existe y que los viajes ancestrales o transmigración del alma se pueden alcanzar si tenemos una exitosa meditación. Una de las cosas que también aprendimos es que después de muertos tenemos una segunda oportunidad. Entonces resumamos Budismo Hinduismo Nirvana y otra serie de creencias erróneas. Pregunta seria ¿De verdad es una película para niños? La intención del enemigo con este tipo de contenido es atacar desviar a los más jóvenes e ingenuos de la verdad central que es Cristo Jesús. Es nuestro deber como padres ver y estudiar de lo que se están alimentando nuestros hijos en estas plataformas. Su salud moral, física y espiritual es nuestra responsabilidad. Termino con esto. El hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Al morir el cuerpo vuelve a ser polvo. El espíritu como es dado por Dios regresa a él. Pero el alma el alma no pasa como en la película. La Biblia dice que el alma que pecare esa morirá será juzgada. No creas en lo que fomenta esta película y puedas andar ahí de un lado para otro hasta que puedas hallar una solución. Tú decides a dónde quieres que vaya tu alma solo hay dos caminos el cielo y el infierno. Dios te bendiga. Si te gustó este video no olvides compartirlo no olvides dejarme tu like y déjame en los comentarios qué opinas y qué piensas acerca del tema. Dios te bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!